La ciudadanía entiende lo que significa la reforma educacional para nuestro país. Existe un compromiso que permite difundirla a nivel transversal, tanto para estudiantes como apoderados, y asimismo el compromiso con el cuerpo docente. Dice muy bien una de las actividades que se está desarrollando en nuestro país, que sin los profes no hay reforma. Queremos conocer más antecedentes respecto de esta iniciativa y de diversos temas vinculados a la reforma educacional, junto a nuestro invitado, el director provincial de Educación de Talca, Carlo Campano. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Muchas gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía, por acompañarnos en este capítulo de nuestro programa, y también el agradecimiento a nuestro invitado, señor Campano. Bienvenido a Agenda Región de Campus TV. Muchas gracias, José Miguel. Encantado, gracias por la invitación, y encantado de poder venir y conversar un poco con respecto a los temas de educación. Bueno, cuéntenos un poco más respecto de esta iniciativa que ya ha sido desarrollada en diferentes lugares de nuestro país, que lleva por nombre Si los profes no hay reforma, ¿en qué consiste y por qué se está involucrando de mejor manera a la participación de los profesores en todo el contexto de la reforma educacional que está siendo impulsado por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en nuestro país? Mira, José Miguel, lo primero que yo quiero decir, comentar, con todo tu gusto de la vivienda, es que este gobierno ha estado siempre conversando con los profesores, y siempre en mesas de trabajo con ellos. No habían transcurrido dos semanas desde que había asumido nuestra presidenta Michelle Bachelet, cuando ya se juntó, ¿verdad?, junto al ministro, con los profesores, y empezaron a planificar una agenda larga de trabajo para la construcción de una gran política nacional docente, que es una deuda que tenemos nosotros como Estado con nuestros profesores, ¿verdad?, para que vuelvan a revalorizar su labor y ponerlo en necesidad que corresponde como arquitectos de la sociedad chilena. Por lo tanto, nunca han dejado de estar dialogando con nosotros, tanto por esta agenda larga de esta política nacional, como por la agenda urgente o corta del mismo colegio, del gremio, a la cual también hemos dado respuesta. Dentro de ese contexto, nosotros hemos iniciado por un mandato de la presidenta, ahora en enero, esta participación a nivel país, o sea, con diálogo simultáneo, en la mayoría, o sea, con presencia de todas las comunas de Chile, y lo que busca es recoger justamente algunas opiniones, ¿verdad?, también disensos, algunas dificultades que puedan presentar los profesores, y por lo tanto poder enriquecer así los proyectos de ley que vienen a futuro. Señor Campano, pero solamente esta parte de la actividad está abierta únicamente a docentes, profesores solo de enseñanza media, solo de enseñanza básica, cuéntenos un poco más respecto de quienes participan de esta iniciativa. No, la invitación fue abierta, completamente abierta, estamos invitando, bueno, principalmente nos interesa que asista mucho docente de todas las administraciones, o sea, aquí la invitación es para el mundo hoy día municipal, pero también para el sector particular subvencionado y particular pagado, o sea, necesitamos tener la opinión de todos los maestros que se distribuyen heterogeneamente en el sistema, y no solamente maestros, también asistentes de la educación, representantes de los consejos escolares, padres y apoderados que también tuvieron presencia en estos encuentros, y por lo tanto necesitamos esa opinión de la ciudadanía, ¿verdad?, porque es en el fondo la ciudadanía la que tiene que, en conjunto, reposicionar el rol, la función y la labor del maestro. Este ciclo de encuentros, ¿cuántos considera particularmente en la región del Maule, en la provincia de Talca y en todo el territorio nacional? Bueno, son, en todo el territorio, más de 100 encuentros simultáneos, en nuestra región son dos encuentros, nosotros hicimos una agenda para tener encuentros potentes, en nuestra provincia de Talca hay tres encuentros, el encuentro de Talca que convoca a Maule, Pencaue, San Rafael, ¿verdad?, y el encuentro de San Clemente que convoca además a Río Claro y Pelarco, y en constitución con Empedrado y con Curesto. Por lo tanto hicimos encuentros potentes, con una alta convocatoria. Ese fue el diseño que hicimos como región, porque también esto necesita tener un impacto, en el sentido que nosotros sabemos que desde algunos sectores se nos ha estado diciendo durante mucho tiempo que nos hemos puesto al centro a los profesores. Lo cierto es que no es así. Desde el primer minuto nosotros estamos conversando con ellos, lo que pasa es que hay que entender que necesitamos cambiar un sistema, porque necesitamos construir las condiciones que tienen que tener los maestros para desarrollarse también. Pero, ¿sienten los mismos docentes, de acuerdo a lo que usted ha podido palpar en la realidad de la provincia de Talca, que ellos de una u otra manera no han participado tan activamente como parte, ¿verdad?, de la elaboración de esta reforma educacional? La verdad es que no. La verdad es que nosotros hemos tenido la autoridad regional y provincial en educación, el Seremi como este provincial, hemos tenido un contacto súper constante y expedito con los dirigentes del colegio de profesores y también con profesores de los propios establecimientos. Han tenido una participación importante, tuvieron una participación importante el año pasado ya en los diálogos ciudadanos en toda la región, con mucha presencia y con mucha participación de ellos y por lo tanto no ha habido exclusión en ese sentido y no nos han manifestado ese sentimiento. Han habido algunas dificultades, ¿verdad?, relacionadas más bien a la representatividad que tiene el día el gremio entre los profesores. Nosotros llegamos a un gran acuerdo con los profesores, un acuerdo histórico que no se ha hecho o que ningún otro gobierno asumió para poder dar respuesta a algunos temas históricos del gremio que no son responsabilidad nuestra como gobierno, pero son responsabilidad del Estado de Chile y por lo tanto hoy día la Presidenta lo ha asumido valientemente. Hay tres de estos cinco elementos de la agenda corta, urgente del colegio de profesores, a los cuales dimos la respuesta y hay otros dos que se instalaron las mesas, ya están trabajando las mesas para pagar las llamadas deudas históricas, que en el fondo va a ser una mejora sustancial en las pensiones de los maestros que fueron traspasados en los años 80, sin consulta, ¿verdad?, fueron traspasados a otro sistema previsional. Y por lo tanto este gobierno asumió esa tarea y hoy día le vamos a dar respuesta, o sea, va a ser el gobierno que va, en definitiva, a dar una solución a este problema que viene de hace muchísimos años. Y también se ha instalado una mesa de trabajo para el agobio laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que los profesores van a tener mejores condiciones en esta redacción que hoy día existe, entre horas efectivas de aula y horas de planificación, que la verdad es que nosotros estamos quedándonos atrasados a la luz de lo que hoy día está en los países desarrollados y que hoy día lo hacen bien en educación. Por lo tanto necesitamos que el profesor tenga las condiciones necesarias para planificar, para idear, para soñar la educación que quiere para su estudiante. ¿Cuáles han sido los principales ejes temáticos que han sido abordados en estos primeros encuentros que se denominan Si en los profes no hay reforma? Mira, hay cuatro áreas grandes que se está trabajando con los docentes. Una que dice relación con la carrera profesional docente, que dice relación, otra, ¿verdad?, con las condiciones laborales, otra con la formación, con la formación docente, digamos, con la formación inicial, como tiene que darse la carrera, y también con la formación continua, ¿verdad?, con el perfeccionamiento continuo a lo largo de la trayectoria profesional. Entonces esos son los cuatro grandes áreas que hoy día se está trabajando con los maestros y donde se está pidiendo la opinión. Nosotros hemos trabajado a nivel central con grupos de expertos en este tema, ¿verdad? Está, en esta mesa está el mismo Colegio de Profesores, está Educación 2020 y una serie de otras instituciones, ¿verdad?, que han puesto lo mejor de su material humano también para ir construyendo esta gran política, que lo que busca es captar desde el momento que un joven tiene la inquietud de ser profesor. O sea, en ese sentido vamos a tener también un programa de captura de talentos para los nuevos maestros, pasando por hacer un lineamiento y rayar la cancha en el sentido de cuáles son las condiciones que debe tener una universidad para que efectivamente se vea cómo corresponde la carrera de pedagogía. También ver cómo estos nuevos profesores van a ser insertos en el sistema con una inducción, con un profesor que los va a apoyar, y cómo van a transcurrir su vida laboral. Y finalmente, algo sumamente importante, que hoy día es un nuevo crítico, es cómo se retira un docente. Hoy día la realidad es una vergüenza. Tenemos profesores que trabajan 30, 35 hasta 40 años, ¿verdad?, que después de toda una trayectoria y una vida laboral logran ganar, no sé, un millón de pesos, ¿verdad?, le hacen su fiesta de despedida y al otro día amanece pobre. Amanece pobre porque tiene una pensión miserable. Hay profesores que después de trabajar 35 años tienen una pensión de 180 mil pesos. Eso no puede ocurrir, pasa con todos los trabajadores del país, pero es especialmente sensible en un área como educación donde los profes han formado a miles y miles de ciudadanos. Una vez que cambió el sistema educacional chileno hace aproximadamente 35 años, la realidad nos ha mostrado que ha existido una lamentable devaluación de la carrera docente y por ende esto ha impactado fuertemente a la educación chilena de forma transversal. ¿Cómo una reforma educacional como la que está promoviendo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet busca resaltar de una u otra manera el interés de los jóvenes, el interés de los estudiantes por una efectiva vocación y que esto también garantice mejoras radicales en los contenidos que estarán siendo abordados en el aula? Lo primero que hay que construir es una visión país de la importancia que tiene la educación. Eso se ha estado perdiendo desde el principio de los años 80. Con un gobierno que no puso el énfasis en la importancia que tiene la educación en el contexto de llevar a una sociedad completa y no solo a unos pocos, al desarrollo. Por lo tanto, lo primero que hay que construir es un nuevo sistema. Un nuevo sistema que diga el centro, el motor del desarrollo de un país es educación. Por lo tanto, desde ahí, entender esto como un gran llamado a la vocación de jóvenes para que puedan efectivamente ser un aporte a nuestra sociedad. Ahora, eso tiene que ir acompañado de mejoras. Mejoras que sean atractivas para los jóvenes, para las nuevas generaciones y para que efectivamente puedan estudiar y después ejercer. ¿Y ejercer dónde? En las escuelas públicas. O sea, aquí estamos diciendo nosotros que queremos una gran transformación que va a seguir siendo mixta desde el punto de vista de la administración. Van a seguir estando los establecimientos hoy día municipales que esperamos en unos años estén bajo la administración directa del Estado, del Ministerio de Educación. Y además, la provisión que es particular subvencionada. Pero todo el sistema con reglas de lo público. Por lo tanto, sin exclusión, sin segregación, sin lucro, ¿verdad? Donde todos se encuentren y todos puedan avanzar. En ese sentido, nosotros necesitamos una carrera que sea atractiva para los jóvenes, con buenas remuneraciones y también con exigencias. Usted sabe, por ejemplo, que en los países que lo hacen bien en educación, como Finlandia y otros países que están hoy día en el tope, en el tope de todas las mediciones internacionales, la carrera de docente, o sea, para ser profesor, la verdad es que se necesita más puntaje que para medicina. Esa es una cosa impensada en Chile. Por lo tanto, solo los mejores pueden llegar a ser profesores en esos países. Nosotros queremos transitar a CEA. ¿Cuánto nos va a costar eso? Quizás 15, 20 años. Pero es necesario hacerlo, porque eso no solamente es un desarrollo en términos educativos, sino en términos país. Es construir una sociedad más igualitaria, más justa, que nos llegue a, en definitiva, a que todos avancen, porque hay más acuerdo, porque hay más comprensión, ¿verdad? Y hay más cohesión social. Estamos conversando con Carlo Campano, director provincial de Educación de Talca, respecto del impacto que tendrá en nuestro país de forma transversal una reforma educacional y, por cierto, también diversas iniciativas que están siendo encabezadas por el Ministerio de Educación, como es el caso de los encuentros nacionales y los profes, no hay reforma. Hacemos una breve pausa y ya continuamos conversando sobre este tema aquí en Agenda Región a través de la pantalla de Campus TV. Acompáñenos.